Alan, por favor, estás volviendo a caer en... Miénteme otra vez y te doy un tiro en la cabeza. Ah, bueno, a veces funciona. En serio, Wake, ¿qué pasa? Trabajemos juntos en esto. ¿No te das cuenta? Hartman, cierra la boca. Barry, sal de aquí y te alcanzo después. Consigue un coche. Oh, Al, solo... ¡Largo! Wake, escúchame, no te equivoques. ¿No lo ves? Juntos planearemos algo absolutamente maravilloso. Con tu habilidad y mi... Se jodió ese. Presencia oscura. No sé quién los tiene un instante. Tenía que salir de ahí. No sé quién los tiene un instante. Necesitaba luz para acabar con las estanterías poseídas. Necesitaba luz para acabar con las estanterías. Necesitaba luz para acabar con las estanterías. Necesitaba luz para acabar con las estanterías. Oh, yeah. Necesitaba luz para acabar con las estanterías. 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 ¡Gracias! ¡Al! ¡Al! ¡Estoy aquí! Uy, complicado. Encontré el coche, pero el portón está cerrado. Tendrás que atravesar el laberinto de arbustos. Barry, no tengo luz. ¡Aquí, Al! ¡Toma esa linterna! ¡La vas a necesitar! ¡Oh, Dios! ¡Mira la casa, Al! ¡Mirando! ¡Aquí, Al! ¡Aquí! 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 ¡No, no! ¡No tengo armamento ni nada! ¡Aquí! 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 No, 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 no. ¡Ah! ¡Está cuidados! ¡Se caen al secar mucho! ¡¿Qué tienes por ti?! ¡Van a llegar a llegar! ¡Van a llegar a llegar! ¡No he hecho eso! ¡No he dado hecho! ¡Suscríbete! 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 ¡Lo apayamos! ¡Lo queremos peleas! ¡Eso puede ver todo el mundo! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Ahí vamos! ¡Uff! ¡Mmm! ¡Oh! Mmm Uff! ¡Si! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Mierda! 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 Ok. ¡Mierda! 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 Voy a sacar un por si acaso. 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 Y ya está por aquí. Voy a sacar un por si acaso. 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 Ya. Voy a sacar un por si acaso. Voy a sacar un por si acaso. Voy a sacar un por si acaso. Dios mío. Vuelva pronto. Vamos a la granja de los Anderson Barry. Sabía que ibas a decir algo como eso. Te digo algo. Espero que me pagues mucho por esto. Si esto acaba, si salimos de una pieza, se acabó la oscuridad. Y me da igual lo que digan los demás Me vas a regalar una cama de bronceado Y voy a vivir dentro Te vas a reír más Ahí vamos Espérate Estoy loco Pero todo está bien, Barry Yo creo que sí, Al Ya perdiste la cabeza Eres el más demente de todos los que conozco Pues tal vez sea inevitable Cuando te enfrentas a cosas locas como esta Te protege Está pasando, Barry Y Alice Jamás tuvieron a Alice Está atrapada en la oscuridad del fondo del lago Pero aún no fallece Al ¿Cómo puedes saberlo? Lo sé, Barry Al Yo Lo sé, escucha Puedo traerla de vuelta La encontraré Este lugar tiene algo especial El lago influye de alguna manera En las obras de arte que se crean aquí Hace que se vuelvan verdaderas Pero tiene un truco La oscura presencia Sea lo que sea Lo retuerce todo para sus propios fines Por eso todo esto está pasando Está usando mi manuscrito Para tener el control absoluto Al, de verdad te creo Le pasó a Thomas Haine lo mismo Y le pasó a los Anderson Te lo vuelvo a decir Estés loco No sé que no deliras Pasan cosas raras Eso es un hecho Estoy de tu parte, amigo Te apoyo Los Anderson lo sabían Pero estaban demasiado perdidos Por las drogas que les habían dado Pero no escribieron Dejaron un mensaje En alguna parte de la caja Tenemos que encontrarlo ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Demonio, Sal! ¡Habla conmigo! Perdí mi arma en el accidente Y no había rastro de Barbie Vamos a buscar el señor Va, mejor ¡Barry! ¡Barry! ¡Ah, amigo! Estás bien Dios, me alegro de oír tu voz Estaba intentando salir del coche Pero el suelo se derrumbó ¡Ah! ¡Qué caída! No te preocupes Tu imagen de cartón está bien Eso da igual ¿Tú estás bien? Caí en unos arbustos Y no tengo ni un rasguño No hay forma de bajar Esto es una pared ¡Oh! ¡Al! ¡Algo se mueve por debajo! ¡Barry es un poseído! ¡Usa la bengala, Barry! ¡No! ¡Sí! ¡Barry, ¿estás bien? ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy bien, Al! ¡Genial! Jamás te ves topado Con alguien de Nueva York ¿Verdad? Ay, ya que te lo voy a Vas a tener que dar un rodeo Para llegar a la granja ¡Te espero ahí! ¡Barry! ¡Espérame! ¿Ok? ¡Al! ¡Me largo de aquí! ¡Es un suicidio! Voy hacia la granja Me adelantaré Y aseguraré la zona Ven cuando quieras ¡No te preocupes! ¡Este es mi caso! Ahora es rango La cosa acabaría en desastre Si no alcanzaba a Barry ¡Combafú! ¡ios! ¡Vací! ¡Vací! ¡Sí te puedo proponer a Martín ¡Suscríbete á!! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 La página de Manucrito es aquí ¡Suscríbete! 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 ¿Qué necesitamos entonces? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Prende esto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, my friend! ¡Suscríbete! 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 ¡No podía percibir movimiento en el bosque más adelante! ...Enfrentarme al enemigo sin un arma era peligroso, Pero no había opción. Un arma compás No sé si los grasos son bien apresos, ahora no están a paso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si no la pisa no sale lo enemigo Alguien había dejado caer un arma Así podría luchar e intentar llegar a la granja Ahora se puede luchar Unas trampas otra vez Maima Unas trampas otra vez Va a dar un balón para no pisar Unas trampas otra vez Unas trampas otra vez Unas trampas otra vez Unas trampas otra vez Volví a ver el auto, pero no había rastro alguno del conductor. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Barry? ¡Dandy! ¡Tú no eres! ¡Aaaaaah! ¡Por favor! ¡Aaaaaah! ¡Qué! ¡Qué carajos! ¡Qué carajos! ¡Aaaaaah! ¡No! ¡Por favor! ¡Perdón! ¡Aaaaaah! Se lo lanzaron ya. ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! Es como la secuencia mala de una película buena, donde el mejor amigo del protagonista de repente es el malo. ¿Quién habrá escrito esta porquería, carajo? No lo tenés. No lo tenés. No lo tenés. He barajeado todas las posibilidades una y otra vez. Si sigo escribiendo como quiere la presencia oscura, la historia no salvará a Alice. Es un relato de terror que la matará a ella, a mí y a todo el mundo en el pueblo. No sobrevivirá nadie. La oscuridad lo consumirá todo. Eso es lo que buscaba desde el principio. Será libre e invencible. Ha usado a Alice para llegar hasta mí y me la ofreció como cebo para hacerme continuar. Nunca la dejará marchar. Voy a caviarlo todo. Tengo que entrar. Prescrito a mí mismo en la historia. Ahora soy el protagonista. Los animales de granja no son. ¡Hazen los franceses! Adivinaré. Daniel. Momentos de tensión. En una historia de terror no se puede saber si el Edo... La granja todavía quedaba al menos. Necesitaba un coche para llegar de prisa. Si Barri no estaba Barri, probablemente estaría en un buen lío en la granja. Por un instante se sentí mal por un tarde. Al fin y al cabo yo había llegado hasta ahí por mi cuenta. Pero Barri era Barri. ... ¡Suscríbete! 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 Estamos peleando, encenderemos formas artificiales para ayudarle. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Experto te ven entre las dos! ¡No estoy subiendo esto a ti! ¡Aplausos por barrio, por favor! ¡Estoy subiendo! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!